Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio. Hay democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Silencio. Digo, ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Cuando les dijo, sos Guido, sos Carlotto, sos el nieto de Estela. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos que demos vuelta la página como si nada hubiera pasado. Hay que seguir buscando lo que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento hoy. Porque lo que yo quería no es morirme sin abrazarlo y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias. En esta celebración, el Día de la Industria, yo sueño por empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario. He decretado el Estado de sitio en todo el territorio nacional. No voy a hablar y la gente se lo dijo espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Hace unos 50 años, hace un mes y medio que no me va, pero morré todos los días de mi vida. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la paz de la tierra una nueva.